Muy buenos días. La 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Asuntos Frontera Sur les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a los eventos contemplados en la exposición Alma y Cultura del Sur. En esta ocasión disfrutaremos de la presentación musical de Jacinta Fuentes. En este acto nos hacen el honor de acompañarnos el diputado Ismael Brito Mazariegos, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur. Muchas gracias, diputado. Nos honra con su presencia también el diputado Mario Alberto Torres Escudero, quien es secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Sur. Muchas gracias. En esta ocasión nos acompaña el diputado local por el Estado de Chiapas, Francisco Granda. Bienvenido. Felipe Granda, perdón. Gracias. De manera especial destacamos la distinguida presencia de nuestra artista invitada el día de hoy, Jacinta Fuentes. Bienvenida a la Cámara de Diputados. Para dirigir un mensaje de bienvenida, cedo el uso de la palabra con mucho gusto al diputado Ismael Brito Mazariegos. Por favor, diputado. Muy buenos días, tengan todas y todos son bienvenidos acá a este recinto, que es la casa de todos, de todos los mexicanos y las mexicanas. Y bueno, en el marco justamente de este programa que se le ha denominado Alma y Cultura del Sur, el día de hoy corresponde y en este horario corresponde a nuestra amiga Jacinta Fuentes estar con nosotros. Es una distinguida chiapaneca a quien yo quiero mucho y a quien le agradezco personalmente el que estés aquí. Por supuesto, agradezco la compañía también del diputado federal, amigo, el diputado local que ya me se mencionó, y a todos ustedes. Alma y Cultura del Sur, como ustedes saben, no solamente es escuchar a una artista que cante, que por supuesto eso es parte de, es engalanador, es parte de, pero ha sido también presentaciones de libros, ayer estuvimos aquí justamente en una presentación de un libro. Es también artesanías, que por cierto quiero invitarlos a que multipliquemos el mensaje de visitar a las exposiciones de artesanías. En un área está Chiapas, Tabasco, están exponiendo lo mejor que hay en el sureste y vale la pena, como bien lo hemos comentado en diversos foros, que el centro y el norte voltee a ver al sur, que vea lo grande que somos, lo mucho que aportamos a la federación. Y bueno, pues hoy corresponde justamente a nuestra amiga, a quien le doy un abrazote muy grande y un reconocimiento, por supuesto, a todo su esfuerzo que lleva a cabo para estar en el lugar que está. Será seguramente todo un deleite escucharlo. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas todos. Muchas gracias a usted, señor diputado Ismael Brito Manzanares. Escucharemos ahora Mazariegos, Mazariegos, perdón. Escucharemos ahora la intervención del diputado Mario Alberto Torres Escudero. Por favor. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los presentes aquí en este auditorio, pero también les doy las gracias a los que se van a conectar y van a escuchar a nuestra amiga Jacinta, a su talento, su preciosa voz. Y esta comisión que preside mi amigo Ismael Brito Mazariegos ha buscado con este foro, con este festival, que se escuchen muchas voces, que se reconozcan muchas caras y que esos artesanos de nuestro sur de México encuentren en esta Cámara de Diputados una audiencia. Este, el canal del Congreso, estoy seguro, va a llevar a todos los rincones de México con sus transmisiones y también fuera de México lo que significa este festival. Y básicamente significa llevar el corazón del sur de México al centro, al norte y también al exterior. Hay muchos mexicanos que viven en el exterior. Yo soy uno de ellos, soy diputado federal migrante de Coatzacoalcos, Veracruz. Pero el corazón de los mexicanos residentes en el exterior siempre se queda en México. Siempre estamos siguiendo las noticias, siguiendo los eventos, ahora con las tecnologías de redes sociales, internet. Cada vez estamos más cerca de México y cada vez nos preocupamos más por México. Así que, bienvenidos y disfrutemos a Jacinta. Gracias. Muchas gracias, diputado Torres. Jacinta Yasmín Fuentes Pérez es mezzo-soprano y cantante popular, de seno materno chiapaneco, originaria de Chiapas, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Participó en la exposición plástica colectiva Chiapas México en solidaridad con Japón en el año de 2011. En el Congreso de la Unión, realizó el primer festival por la interculturalidad y la paz. Cuenta con estudios independientes de pedagogía de la voz por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Fue embajadora de la cultura y del canto popular oaxaqueño y chiapaneco en Los Ángeles, California. Fue condecorada con el reconocimiento guardiana Batsil Mupac Rosario Castellanos a la promoción de la cultura chiapaneca. Es parte del Comité Obrero Internacional contra la Guerra y la Explotación Laboral, así como el enlace Oaxaca-Chiapas de la Fundación por los Derechos Humanos de los Migrantes por el Estado de California. Damos inicio a la presentación musical a cargo del artista Jacinta Fuentes. Por favor. Gracias y muy buenos días a todos. Gracias a todos. Estoy muy contenta de encontrarme en este recinto que es de todos los mexicanos aquí en el Auditorio Sur, aquí en el Congreso de la Unión. Agradecer a la Comisión de la Frontera Sur a cargo del maestro, del licenciado Ismael Brito Mazariegos. Doy de verdad muchas gracias a los amigos que se han unido, al diputado federal migrante Mario Alberto Torres Escudero, que hicieron posible, que ha hecho posible el licenciado Ismael Brito Mazariegos, esta Semana Cultural Alma del Sur, en donde hoy tengo el honor de presentarme. Para todos ustedes van a deleitarse esta mañana con temas de compositores de Chiapas, de Oaxaca y de México. Vamos a cantar, quiero que también aplaudan, se vale bailar quien quiera, desde sus casas, desde esa transmisión que está haciendo el canal del Congreso de la Unión. Mi nombre es Jacinta Fuentes y también estamos celebrando la presentación de un segundo disco que se llama Jacinta Fuentes, Zapote Cantora. Para todos ustedes, de Alberto Domínguez Chiapaneco, Frenesí. Que viva el sur de México, que vivan nuestras tradiciones. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Amé el frenesí, que en mi locura te dio. ¿Quién, si no fui yo, supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez, cuando mi orgullo rotó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí, México, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea nomás de ti, bésame con un frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar, y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar, es más que amor, frenesí. Ayer en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea nomás de ti, bésame con frenesí. Damos la bienvenida también a nuestro diputado local por el Estado de Chiapas, el licenciado Felipe Granda, también al doctor, al maestro Víctor Rumaya, también del Estado de Chiapas, a tantos amigos que ya vemos que están llegando, al pintor Eteo Pérez del Istmo de Tehuantepec, oaxaqueño, a la presidenta de la Sociedad de Paisanos de Chiapas de Corzo, radicados aquí en la Ciudad de México. Allí en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea nomás de ti, bésame con frenesí, bésame con frenesí, es más que amor, frenesí. ¡Gracias! Muchas gracias y de verdad que vemos caritas de muchos amigos, también está entre nosotros el doctor Duvalier, El doctor Duvalier, quien es hijo de Armando Duvalier, perdón Y también a la doctora Maribel Fuentes Ruiz, que está aquí presente Tantos amigos de verdad, amigos que tenemos también de Empréndete La página Empréndete está aquí presente Ayer nos entrevistaron en el 710 AM de Radio Imer Estamos muy contentos que le han dado la difusión a esta presentación, a este concierto En el cual estoy muy contenta, me honran con su presencia Y nuestra amiga Rosy está también por allá El doctor Mario Nanda Yapa Hay tantas personalidades que hoy nos acompañan Y de la comunidad chiapaneca y oaxaqueña Me voy a apoyar en un momentito, si me regalan por ahí en un momentito un poquito de agua Disculpen, el clima, el cambio de clima aquí en la Ciudad de México Pero estamos muy contentos, ahorita me lo traen, no se preocupen Estamos, pedí por allí el favor, estamos muy contentos porque Chiapas Chiapas es precisamente esta entrada a México Lo que representa Chiapas, lo que representa también ahora Oaxaca con muchos proyectos Este proyecto diamante que le llaman, que converge con el puerto de Coatzacoalcos Y ahora vamos a interpretar otra pieza que hemos preparado Tenemos boleros, tenemos canciones románticas esta mañana Adelante, vamos a escuchar Naila de Jesús Rasgado Quien fue precisamente compositor del Istmo de Tehuantepec Muchísimas gracias, voy a tomar nada más dos traguitos, como le decimos, sorbos de agua Muchas gracias Naila, para todos ustedes Agárrense su corazón Y no nos olvidamos el motivo Hoy estamos presentando el disco también Jacinta Fuentes Zapote Cantora Aquí nos está apadrinando el diputado federal Ismael Brito Mazariegos Y también el diputado federal Mario Alberto Torres Gracias a ustedes dos, gracias de verdad por pensar Diputado Ismael Brito en esta semana Que tanto la necesitamos los artistas Dar a conocer precisamente pues qué proyectos tenemos Esta pandemia nos encerró un poco Y a las mujeres sobre todo que somos pues las proveedoras también del hogar Que estamos aquí haciendo arte, haciendo música Naila, para todos ustedes Saludos A tanta gente bonita de la vida Perdón Es la Llorona Vamos a escuchar la Llorona Escuchamos la Llorona Este son tan icónico que tiene más de 300 versos Escuchamos nuestra Llorona Más de 300 versos Y que vivan nuestras tradiciones mi gente bonita La Llorona Mi aginda y moja en lengua chiapaneca Una lengua que se habló hace 3200 años Nuestra Llorona La muerte vino a buscarme, Llorona Porque no dejo de amarte La muerte vino a buscarme, ay Llorona Porque no dejo de amarte Que se haga tu voluntad Ay Llorona Que muera porque otro viva Que se haga tu voluntad Ay Llorona Que muera porque otro viva Ay de mí Llorona, Llorona, Llorona Tú eres mi chunca Ay de mí Llorona, Llorona, Llorona Tú eres mi chunca Con tu reposo en el aire Ay Llorona Para decir que me quieres Con tu reposo en el aire Ay Llorona Para decir que me quieres Ay Llorona 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 No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, hay Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, hay Llorona, parece que están llorando. Ay de mí, Llorona, 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 yo te pidiera. Ay de mí, Llorona, 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 yo te pidiera. Te pido yo de rodillas, Llorona, que no te olvides de mí. No mozimo, ni ajínda y moca, ni ajínda y moca, tí kajiña. No mozimo, ni ajínda y moca, tí kajiña. La muerte vino a buscarme, ay Llorona, porque no dejó de amarte. Que si haga su voluntad, ay Llorona, que muera porque otro viva. Ay de mí, Llorona, 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 Llorona de azul delirio. Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de azul delirio. Que jaguachá, ni ajínda y moca, ni ajínda y moca, tí kajiña. No mozimo, ni ajínda y moca, ni ajínda y moca, tí kajiña. No moca, ni ajínda y moca, ni ajínda y moca, tí kajiña. La traducción de Mario Aguilar Penago, se habló hace 3.200, es nuestra lengua latente, somos chiapas por los chiapán. Por esta comunidad de la cual ayer se presentó un libro y se tuvo la oportunidad de mencionar que eran hasta entre 4.000 y 21.000 habitantes que se tenía en lo que hoy conocemos como Chiapas de Corzo. Entonces, esto que acaban de escuchar es la lengua chiapaneca que se habló hace 3.200 años. Es de nosotras los chiapanecos. Gracias de verdad. Y pues siguen llegando más amistades, agradezco a quienes se han dado este tiempo. Gracias por darnos esta semana del alma de cultura del sur, del alma del sur, hoy aquí en el Auditorio Sur del Centro Cultural de San Lázaro en el Congreso de la Unión. Es para ustedes, es para la gente bonita que nos está viendo también desde casa. No nos olvidemos de nuestros paisanos, que conozcan los paisanos chiapanecos en Los Ángeles, California, que conozcan quiénes son nuestros diputados federales, nuestro diputado federal Ismael Brito Mazariegos que está haciendo posible este evento. Y que conozcan también los mexicanos, los oaxaqueños y los chiapanecos radicados en Europa, porque también tenemos a nuestra gente allá, en estos países que están muy atentos de qué pasa en el país culturalmente. Vamos ahora a deleitarlos con otra pieza, porque a eso han venido, a disfrutar de temas de Chiapas, de Oaxaca y de México. A la señora Mari, un saludo cariñoso, señora Mari, la esposa del pintor Eteo Pérez, que también aquí está presente, a tantos amigos de Chiapas que están aquí, que han venido, se han dado cita, enormes gracias. A quienes tienen sangre chiapaneca, que nacieron aquí en la Ciudad de México, pero me dijeron desde hace un ratito en la mañana, hemos venido porque mi papá, mi mamá era de Chiapas y amamos Chiapas y queríamos venir a verte. Gracias por estar acá. Vamos con otra pieza para todos ustedes. Muchas gracias. La Martiniana, letra de Andrés Enestrosa, pero el son antiguo es la Micaela, de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Es una pieza hermosa. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Toca, toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga. Toca el perjuco de oro, el rey de todos los sones. Cantala, martiniana y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo me no. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo Yo nunca muero Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide Cantas sones alegres, mamá, música que no muere Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba Ocas sones alegres, mamá, cántame la santunga No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras, yo te no En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo Yo nunca muero En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo Yo nunca muero No me llores, no No me llores, no Muchas gracias Y como a mí me gustan mis dos minutos de comercial Quiero decirles que apoyaron realmente en el interior de la República Vamos a reconocer a las páginas de Chiapas, las páginas que estuvieron compartiendo el cartel Para que vinieran ustedes paisanos Vamos a darles las gracias Que están muy contentos Quiero manifestarle, diputado Ismael Que están muy contentos porque dicen Qué padre que hay una comisión que sabemos que sí se está preocupando Porque vayamos allá a la Ciudad de México y presentemos nuestro trabajo Que si hay diputados, aliados Que nos están ayudando Saludos a todas las páginas culturales en el estado de Chiapas Que nos apoyaron compartiendo el cartel A todos los amigos También a todos los amigos de las páginas culturales en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Que también han compartido en la misma Ciudad de Oaxaca Ayer nos entrevistaron para CorTV en la Ciudad de Oaxaca En el noticiero nocturno Les agradecemos enormemente Porque pudimos decir que teníamos este evento Que hoy estamos acá Que hay una semana cultural Alma del Sur Que lo pudimos compartir Y pues gracias a todos los amigos desde los grupos de WhatsApp Esto fue súper compartido Hay una frase súper cacaraqueado Porque de verdad queríamos que estuvieran ustedes aquí presentes Que puedan disfrutar de toda la Semana Cultural Alma del Sur A través de la Comisión de la Frontera Sur Aquí en la Casa de los Mexicanos El Congreso de la Unión Vamos a escuchar otro tema Tenemos otro tema muy padre esta mañana Muy bonito para deleitarlos Muchas gracias Las Chiapanecas Se vale aplaudir No podía faltar nuestras Chiapanecas Bravo y arriba Chiapas Un clavel corté Por la sierra fui Caminito de mi rancho Como el viento fue Mi caballo fiel A llevarme hasta su lado Toma este clavel Linda flor de abril Que te traigo con amor No me digas no Que en tu boca está El secreto de mi amor ¿Cómo dice? Cuando la noche llegó Y con su manto de azul Alegre el rancho cubrió Y luego el baile empezó Baila Mi Chiapaneca Baila Baila con garbo Baila Baila Suave rayo de luz Baila Mi Chiapaneca Baila 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 con garbo Baila Que la reina eres tú Chiapaneca Gentil Que viva Chiapas Que viva nuestra federación A México 14 de septiembre de 1824 Orgullosa de tener Sangre Chiapaneca Soy de seno materno Chiapaneco Y padre oaxaqueño Mi abuela de 92 años Y además soque Vive Habla la lengua soque Y es orgullosamente De este rico estado Que yo amo tanto Que vivan nuestras tradiciones Y nuestra cultura del sur Nuestra frontera sur Cuando la noche llegó Y con su manto de azul El blanco rancho cubrió Y alegre el baile empezó Baila Baila Mi Chiapaneca Baila Baila con garbo Baila Suave rayo de luz Baila Baila Mi Chiapaneca Baila 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 con garbo Baila Que la reina eres tú Chiapaneca Gentil Baila Y esta mañana Tenemos de ritmos De todo un poco Hay una canción Que hermana En Chiapas Tenemos culturas Tenemos A los mayas Con las diferentes Raíces Mayenses O mayances Que llamamos también los hermanos Otziles, Celtales, tenemos también la cultura man, Tojolabal, tenemos también la cultura chontal, tenemos en Guaves, tenemos en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca también, Mames, Zapotecas, también en Choles, en la parte de Motocintla, la cultura man, que aún en el porvenir todo por allá, todos ellos todavía con su vestimenta y pues no podía faltar también los hermanos Soques, cómo se hermanan, cómo es, si están hermanados, si están hermanados realmente y esperemos que se resuelvan pronto las cosas, los hermanos de los Chimalapas Soques con los hermanos Soques de lo que tiene que ver con Cintalapa, con este municipio, que hay una canción que se llama Son de mi pueblo, para todos ustedes con un pregón Soque y vamos a bailar y vamos a cantar, porque si algo nos hermana, también son las tradiciones y es precisamente una celebración como es de la Virgen de la Candelaria. Vamos también a ver más adelante, hay un video que se llama, hay una imagen que se llama Autonomía de las Mujeres, allí también licenciada Preciosa, para que puedan ver qué estamos haciendo las mujeres en el estado de Chiapas, que estamos haciendo las mujeres en diferentes disciplinas. Son de mi pueblo para todos ustedes, con un pregón Soque ahorita, gracias a la verdad, a la licenciada que nos está apoyando en la cuestión técnica, todo el equipo, super equipazo aquí en el Auditorio Sur, todo el equipo técnico, son de mi pueblo. Esas palmas, porque también somos música de tambor, música de Pito de Carrizo, esos somos los pueblos del sur también. Esas palmas, Chiapas, Oaxaca. El viejo Juan Cundapí, usó jarana y piolín, y dio a comer chispola y frijol con chipilín. Son de mi pueblo, del compositor de Sintalapa, Miguel Siu, Chiapaneco. Vamos a bailar con un tumbao cubano. Músicos de Chiapas. Vamos a mi tierra y ya verás, lo linda y hermosa que ella está. Vamos a mi tierra y ya verás, lo linda y hermosa que ella está. Virgen de Candelaria, patrona de mi ciudad, bendiciones a mi gente por toda la eternidad. Mi pueblo, maíz y ganado, esperando la cosecha, va a comprar los mandaditos en la tienda de los Chan. Gente linda y amable, con mucha cordialidad, te damos la bienvenida, pa' que tú puedas gozar. Vamos a mi tierra y ya verás, lo linda y hermosa que ella está. Virgen de Candelaria, patrona de mi ciudad, bendiciones a mi gente por toda la eternidad. Mi tierra, puebla de charros, valientes para montar. Haciendo el paso a la muerte, campeones vamos a ganar. La marimba nace en mi tierra, Tio Tevita tocando está. Los pajaritos alternando, los nuñes y orquesta van. Vamos a mi tierra y ya verás, lo linda y hermosa que ella está. Chiapas y Oaxaca. Vamos a mi tierra y ya verás, todo México, lo linda y hermosa que ella está. ¡Ea! Que no se olviden también nuestras celebraciones. Ah, mi candelaria. Se vale bailar en esta mañana aquí en el Congreso de la Unión en el Auditorio Sur. No vayan a pensar que estamos haciendo eso después. ¿Cómo decimos allá en el sur? La algarabía. Estamos con la algarabía. Somos un pueblo de algarabía. ¡Ay, mi candelaria! Nuestra patrona, la Virgen de la Candelaria. También saludos a San Francisco y Coatán, Oaxaca, a Reforma de Pineda, a tantos municipios. Vamos a mi tierra y ya verás, lo linda y hermosa que ella está. Vamos a mi tierra y ya verás, lo linda y hermosa que ella está. Virgen de la Candelaria, la Patrona de mi ciudad. Bendiciones a mi gente por toda la eternidad. Lo lole y lo lola. De China vienen viajando los Pon, los Yun, los Chan. Todos vienen trabajando, los Yun, los Pon, los Lai. Chimbombos de amor nos dicen, chimbombos de corazón. Orgulloso de mi pueblo, de este valle es mi son. Vamos a mi tierra y ya verás, lo linda y hermosa que ella está. Vamos a mi tierra y ya verás, lo linda y hermosa que ella está. Mira mi valle, mi pueblo y mi son. Son de mi pueblo, somos cultura viva, señoras y señores. Somos cultura viva totalmente. Agradecemos también a todas las radios que han estado, los amigos que también han estado transmitiendo. Es toda esta semana cultural del 27 al 31 de marzo en Chiapas, aquí en el centro del país también, en el estado de Oaxaca, a todos quienes se han hermanado para que este concierto pues hoy se llevara a cabo en cuanto a la promoción y les agradecemos enormemente. Amor con amor se paga y sabemos que pues también tienen un aliado, que están conociendo quiénes son sus diputados, en qué comisiones están, que eso es muy importante y que se acerquen a ellos. Que están precisamente pues con el servicio de poder escucharlos, de que están para eso, para ello y con el don de gente. Sobre todo puedo decirles que los diputados que nos han invitado allá en Chiapas tienen este don de gente. Muchísimas gracias del servicio de que sabemos que si les tocamos las puertas nos van a escuchar. Gracias de verdad. Vamos a escuchar ahora sí Naila por ahí, ya se adelantó un pedacito. No puede faltar, agarren su corazón, agarren a su pareja, agarren a su Naila ahí al lado, agárrenlo. Todas somos Naila. Vamos a escuchar Naila de Jesús Rasgado. Muy bien. Para todos ustedes es un honor estar aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Corazón! ¡Dolor! Ya me volviste a dar. En una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son tuchas Ya no soy Naila para ti Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila ¿Y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Se me parte el corazón Naila ¿Y por qué me abandonas? ¿Y por qué me abandonas? ¿Y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Ay, ay, ay Ay, corazón Si no lloro Si no lloro nomás me acuerdo Fue en una noche de luna La Hela llorada ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son tuyas Ya no soy Naila para ti Ya me embriagué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naela ¿Y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte Se me parte Ay, se me parte el corazón Soy Naila Muchas gracias Muchas gracias Nuestra Naila, verdad Un bolero, una canción Pues que ya ha trascendido fronteras Como ha trascendido también Nanga Tifeu El Feo Y pues bueno, gracias de verdad Seguimos, tenemos otros Pues otros tres temas Que vamos a seguir deleitándolos Esta mañana Que haya valido la pena De escuchar, de venir Porque vivir en la Ciudad de México De verdad que es un reto Los admiro a todos A todos quienes viven aquí En esta ciudad llamada México Muy bien Este tema, El Feo Que precisamente habla Del amor de un hombre Que es honrado, verdad Le dice Te llevaré al altar Soy un feo que sabe amar ¿No? Esos hombres, esos caballeros Que queremos que aún continúen En la sociedad ¿Verdad? Hombres, como decían las abuelitas Hombres de bien, responsables Muy bien ¿Verdad? Esos caballeros Arriba la equidad de género Es por lo que estamos luchando también Como sociedad Nanga Tifeu Para todos ustedes Se vale bailar mi gente bonita ¡Esas palmas! ¡Esas palmas mi gente! ¡Esas palmas mi gente! ¡Esas palmas mi gente! ¡Es a palmas mi gente! ¡Es de las piernas! ¡Es una palmas mi gente! Que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón que te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te llevará al altar Nanga ti veo, ti veo niran a ti Negi tu village do, me sasha ganan en li Nanga ti veo, ti veo niran a ti Negi tu village do, me sasha ganan en li Si te hablan de mi, mujercita Si alguien me habla de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón que te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te llevará al altar Nanga ti veo, ti veo niran a ti Negi tu village do, me sasha ganan en li Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te llevará al altar Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón que te quiere de verdad Si te hablan de mi, mujercita Si alguien me habla de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Nanga ti veo, ti veo niran a ti Negi tu village do, me sasha ganan en li Nanga ti veo, ti veo niran a ti Negi tu village do, me sasha ganan en li Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón que te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te llevará al altar Muchas gracias Nanga ti feo, el feo Un tema que no podía faltar en esta mañana de concierto Y pues agradecer verdad a todos por su tiempo A todos quienes están aquí presentes Al doctor Duvalier Y pues a tantos amigos Su papá del doctor Duvalier fue el escritor El poeta Armando Duvalier Por él se tiene el Museo de la Laca En el ex convento de Santo Domingo Allá en Chiapas de Corzo Pero además él dejó un estilo literario alquimista Y también en esos años Esto por referencia de un historiador Del escritor e historiador Mario Nanda Yapa Que además habían únicamente en esos años Dos personajes que escribían sobre la negritud Era Armando Duvalier Y en Cuba estaba Nicolás Guillén Eran los únicos que quizás en ese imaginario latinoamericano Escribían Fueron los primeros en escribir Sobre la negritud Entonces pues tantas cosas que tiene Chiapas Que tiene Oaxaca Que también el Istmo de Tehuantepec Tenemos tantos préstamos culturales Hoy porto el traje de Chiapaneca Que al principio fue así Después el traje de Chiapaneca Se le fueron pues agregando Más vuelos como llamamos Este por ejemplo es de las artesanas del Palmar Del municipio, de la localidad del Palmar De Chiapas de Corzo Este pues es el bordado más El que es más de relleno Pero así fue el traje en sus inicios Por eso hoy quise traerlo y portarlo de esta manera Y tenemos préstamos culturales La filigrana pues es un préstamo cultural de la Tehuana A la Chiapaneca Y el tol, el tolito, el jicalpestle Es el préstamo de la Chiapaneca a la Tehuana Tenemos entonces estos intercambios Que vienen desde Mesoamérica Vamos con otro tema Tenemos mucha cultura Tenemos tantas cosas de que hablar Vamos a hacer un foro más adelante Voy a venir Gracias Muy bien Este tema que es un himno Agradezco a la maestra Vivi Quintana Maestra normalista Esta pieza Porque lo que queremos es una sociedad justa Vamos a lograrlo Claro que sí Como sociedad tenemos que unirnos Tenemos que invitar a nuestras autoridades Que nos escuchen Tiene que ser en consenso Canción sin miedo No versión sureste Voy a interpretarles La versión sureste de Canción sin miedo Queremos Las mujeres caminar en paz en nuestro país Salir de casa Bien y regresar con bien No solo las mujeres Las niñas también Que tiembla el estado Los cielos Las calles Que teman los jueces Y los judiciales Hoy a las mujeres Nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto De cada semana Nos roban amigas Nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos Nos desaparecen No olvide sus nombres Por favor Señor presidente Por todas las compas Marchando en reforma Por todas las morras Venciendo fronteras Por las comandantas Luchando por Chiapas Por todas las madres Buscando en Tijuana Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo rompo Yo todo lo incendio Si un día algún fulano Te apaga los ojos Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Soy Mariana Soy Tatiana Y soy Yuridia Soy Wendy Viridian Y soy Paula Soy la niña Que subiste Por la fuerza Soy la madre Que ahora llora Por sus muertes Y soy esta Que te hará Pagar las cuentas Justicia 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 Por todas las compas Marchando en reforma Por todas las morras Venciendo fronteras Venciendo fronteras Por las comandantas Luchando por Chiapas Por todas las madres Buscando en Tijuana Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida Que se olvide la odiosa venganza Que termine por siempre el rencor Que una sea nuestra hermosa esperanza Y uno solo también nuestro amor Con Rosario Castellano Que viva Chiapas Su himno a Chiapas Que mejor letra Que su himno a Chiapas Que vivan las mujeres de Chiapas Del sur de México Nos queremos bien Nos queremos vivas Varones Cuídenos Sociedad Defiéndanos Cuídenos Porque nosotras Somos ese gran eslabón Somos las dadoras de la vida Nuestras niñas también a cuidarlas Yo sé Que aquí tenemos a varones comprometidos Esta pieza no podía faltar esta mañana Para todos ustedes Y nos vamos a despedir También saludos a una amiga A la diputada Araceli Ocampo Manzanares Que sabemos que más adelante Vamos a tener la oportunidad De coincidir con ella También aliada Aquí del diputado Ismael Brito Mazariegos Del amigo Mario Alberto Torres Escudero Que se tuvo que retirar Tiene también gestiones Pero aquí estamos ¿Verdad? Aquí estamos Para como sociedad Cochubar Tenemos que decirles a ellos Como nuestros representantes Qué pasa en nuestras entidades Porque también Si no nos acercamos Puede ser Que ellos tengan otra información Pero que sea de viva voz También de la sociedad Y de las asociaciones civiles Decirles Qué pasa en la entidad Nos despedimos Este es un tema Muy icónico Porque viene De los proyectos estrellas Que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Está el canal interoceánico De Luis Martínez Hinojosa El tren del sur Este proyecto Del canal interoceánico Que pues Por más de 80 años Ha estado detenido De nuestros pueblos del Istmo El tren que corre en el sur Que sale de Coatzacoalcos Con rumbo a Salina Cruz El tren del atardecer Lo tomen Matías Romero Para ir a Ixtepec Las ruedas del tren Llegaron Al poblado de Lagunas El cemento está en la piedra Como tu alma está en la mía El cemento se endurece Como tú Cuando me olvidas Saludos a toda mi gente bonita De Salina Cruz, Oaxaca El tren que corre en el sur Que sale de Coatzacoalcos Con rumbo a Salina Cruz El tren del atardecer Cruza ríos Cruza valles Y llega a Tehuantepec El sol anuncia aquí en Gola De mármol y estalactita Quedo atrás con mi tancillo Y mi amor en la garita Aquel beso que te di Ningún hombre te lo quita Nuestro tren del sur También ese tren que pasaba por Arriaga Yo de niña salía gritando Ahí viene el tren, ahí viene el tren ¿Verdad? Ese tren de pasajeros Y que además por muchos años Dio trabajo a las mujeres de la región A esas mujeres bondadosas, trabajadoras Así es nuestra tierra El tren que corre en el sur Que sale de Coatzacoalcos Con rumbo a Salina Cruz El tren del atardecer Lo tomé en Matías Romero Para ir a Ixtepec Cuando las ruedas del tren Llevaban velocidad Uuuu El garrotero avisó Ixtepec cerca ya está Vale más un viaje corto Que un amor sin voluntad Uuuu El tren que corre en el sur Que sale de Coatzacoalcos Con rumbo a Salina Cruz Uuuu El tren del atardecer Cruza ríos Cruza valles Y llega a Tehuantepec El sol anuncia aquí en Gola De mármol y estalactita Uuuu Quedo atrás con mi tencillo Y mi amor en la garita Aquel beso que te di Ningún hombre te lo quita Ay, 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 Juanacata Romero Uuuu El tren que corre en el sur Que sale de Coatzacoalcos Con rumbo a Salina Cruz Uuuu El tren del atardecer Lo tomé en Matías Romero Para ir a Ixtepec Va llegando Don Porfirio Se detienen en el chalé Uuuu 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 Ay, Juanita de mi vida Juana Cata Juana de Fe Corren los ferrocarriles Nacionales de Tehuantepe Uuuu El tren que corre en el sur Uuuu Vamos para el malecón A olvidarse de las penas A trobar esta canción Y oiré el canto De sirenas Uuuu 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 Muchísimas gracias amigos Muchísimas gracias Semana Cultural Alma del Sur Gracias Diputado Federal Ismael Brito Mazariegos Gracias de verdad a todos los amigos que hicieron posible A quienes corrieron con toda la logística Mi nombre es Jacinta Fuentes Y esta mañana Hemos presentado también el disco Jacinta Fuentes Zapote Cantora Con temas como La Llorona Son de mi pueblo Autonomía de las mujeres El tema de Salina Cruz Saludos enormes al licenciado Daniel Méndez Presidente Municipal de Salina Cruz Oaxaca Al licenciado Felipe López Matos Presidente Municipal de Izguatán Yo tengo sangre izguateca Disculpen que los mencione Pero tengo esta sangre izguateca Y soy del puerto de Salina Cruz También al presidente municipal del Espinal Oaxaca José Lito Tenemos temas como La Martiniana Tenemos el tema de Sintalapa No podemos olvidarnos del municipio de Sintalapa Esta canción tan bonita Sintalapa, Sintalapa Mi pueblo en un valle está Tierra linda, tierra hermosa Tierra que me vio pasar Sus mujeres tan hermosas Mi pueblo es de parecer Este tema tan bonito Que pueden encontrarlo en las plataformas Estamos en Spotify ¿Puedo hacer mi conversión? Estamos en Spotify, en Amazon En todas las plataformas digitales Ya está el disco de Jacinta Fuentes Zapote Cantora La Izguateca, Canción Sin Miedo Esta versión sureste que escucharon La Paulina en una versión acústica La Última Palabra y La Petrona y Esquenda Gracias de verdad por darnos la oportunidad De compartir nuestro trabajo ¿Qué estamos haciendo? Porque las mujeres, los artistas en pandemia Pues fuimos también de los sectores más afectados Gracias de verdad mi gente bonita Muy buenos días a todos Muchas gracias a la gran artista Jacinta Fuentes Fuerte el aplauso por favor Tenemos en un momento ahí en la parte de lobby Si quieren acercarse y preguntar por el material Se acercan conmigo en un momento Muchísimas gracias de verdad amigos Gracias, gracias a todos Muy buenos días Muchas gracias Muchas gracias A nombre de la Comisión de Asuntos de Frontera Sur Que preside el diputado Ismael Brito Mazariegos Los invitamos a continuar con el programa De esta semana Alma y Cultura del Sur En el Palacio Legislativo de San Lázaro Les agradecemos su presencia en este acto Y los invitamos a que continúen con los eventos programados De la exposición Alma y Cultura del Sur Por su atención muchas gracias y muy buenas tardes Gracias a todos Gracias a todos